Y ahora, para que usted no se baile mi gente hermosa de Chepé Y ahora todos a bailar con las cumbias del sexenio internacional Con mucho cariño, vuelve allá Me espiré con amor, me espiré con amor Para cantarle a la gente de mi Perú Para cantarle a la gente de mi Perú Vamos mis hermanos, con calzón, pareja Y a bailar las cumbias, cumbias del sexenio Y a bailar las cumbias, cumbias del sexenio Yo llevo para mi casa una mujer caracunatana Porque puede pensar que estoy loco 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 Anoche te vi, había otro, yo te chequeaba Montaste su moto, comiendo chicle, también galleta Prendió su botoneta, ni te marchaste con el mono Yo chingué la verona y la chaqueta Por eso tú eres tu roco loco loco Tu roco y tu culata Yo era mi peracunata, peracunatona Y con el mono de la moto era la nube que tenía Y te ponía serenata Buena chaparrita Ayer regresé a buscarte vida mía Y no te encontré, que mala suerte la mía Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el recuerdo lo olvidé Alegría y amor, solo hay en mi corazón Hay alegría y amor, solo hay en mi corazón Por Ignacio no me quieres, déjame vivir mi vida Que yo me busco otro amor y todo lo nuestro No se olviden que huepa, 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 hey, careme Y seguimos avanzando para mis amigos de Chepet La promoción 94 Con mucho cariño para el doctor Fernando Marchena Y toda la promoción 94 Esos dos ojitos que han empelezado Tu dulce mirada mami me tiene hipnotizado Elsa Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Pero sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Pero sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Para Isamar, Olivos y mirarte Y más allá falta Más allá falta Para el doctor Fernando La gente de la promoción 94 Allá al bracito de tu casa Tengo nada mejor que a vos Ni tan pobre, ni tan rica Ni orgullosa como vos Para mi vindo Y ahora A seguir saboreando Con más exceto Yo conozco una chiquilla Que tiene de corazón Para irse con el novio Y se tiró por el balcón Tan saboreando, tan saboreando Tan saboreando, tan saboreando Tan saboreando, tan saboreando Saboreando, tan saboreando El portero de mi casa Dice que yo no trabajo El portero de mi casa Dice que yo no trabajo Que le pregunte a su hija cuando ¡Eh! Y son las hojas cegas Con mucho sabor Estudio A Con cariño Y yo con tristeza Que el otoño comenzó Toda la belleza De una flor Se marchitó Recuerdo tus ojos Cuando ayer Dijiste adiós Volveré mañana Murmuró Tu dulce voz Tienes que regresar Yo sé que pronto vendrá Y que las hojas cegando Suave espazo anunciará Tienes que regresar Yo sé que pronto vendrá Y que las hojas cegando Suave espazo anunciará Y nos vamos a la playa Con María Cristina ¡Claro que sí! María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo A las corrientes Lo que no quiero Que diga la gente Que María Cristina Me quiere gobernar Allá voy Que me subo Y me bajo Que me tiro Que me lo pongo No, 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 no María Cristina ganó Que no, que no ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar Ay, porque te da Que me quiera gobernar Ay, mamita linda Que me quiera gobernar Ay, que sabrosona Que me quiera gobernar Y con mucho cariño Para nuestros hermanos musicales De la orquesta La Grande Internacional A nombre de Carlitos Vidal Con mucho cariño Pero que sí Que me quiera gobernar Que me quiera gobernar Que cura todos los males Y al mar pago no sepulta En los bosques de la orquesta Y al mal pago lo sepulta en los bosques del olvido En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás Llegando hasta el carnaval, guerra deña Micholita Llegando hasta el carnaval, guerra deña Micholita Fiesta de la quebrada, honda huaqueña para cantar Tierra, charra, huipo, carnavalito para parirar Tierra de Dios, huma huaqueñito Tierra de Dios, huma huaqueñito Fiesta de la quebrada, huma huaqueña para cantar Tierra, charra, huipo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, huma huaqueña para cantar Tierra, charra, huipo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, huma huaqueña para cantar Tierra, huma huipo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, huma huipo, carnavalito para cantar Seguimos entregando más alegría Fiesta de la quebrada, huma huipo, carnavalito para cantar